No, sábado. Hoy es un sábado con varias actividades, pero hay Feria Joven. La oficina de Juventudes está organizando una feria en el casino, en el ex-casino. Hoy, Centro Cultural Catatrepo Evangelista, que la verdad que está bárbaro. Encima está fresco, porque... ¿Adentro está fresco? Adentro está fresco, con un calor bárbaro, 34 grados, pero adentro está fresco. Y, bueno, va a haber música, va a haber algo para comer, va a haber algo para tomar. Y un montón de jóvenes emprendedores que pueden tener un espacio para mostrar cuáles son sus productos, sus emprendimientos, está buenísimo. Hay de emprendimiento gastronómico, ahí veía, hasta de todo. Así que va a seguir habiendo otras propuestas en el Centro Cultural, otra propuesta de juventud, de cultura, música, pero, bueno, arrancamos un poco, aunque aún no abrió la temporada, arrancamos un poco el verano con esta propuesta, que no es la primera, creo que es la tercera, ¿no? En el marco de la Feria Joven solamente, sí, es la tercera, y más allá de todas las herramientas que nos dan Camilo y el Cura, y de las diferentes dependencias, es una feria que está muy manija también de hacer, por eso estamos haciendo ahora, antes de arrancar el verano, porque todos los pibes y pibas que están en la feria tenían muchas ganas de venir a armar, vinimos ayer viernes, la verdad que se arma un ámbito que está muy bueno, de intercambios, se empiezan a tejer redes entre los distintos emprendimientos, que es un poco las propuestas que teníamos desde la oficina este año. Así que, bueno, contento, como decía Camilo, va a haber música, va a haber gastronomía, hay más de 30 emprendedores, todos menores de 30 años, algunos proyectos escolares relacionados a ambientes que también van a estar exponiendo hoy, así que, bueno, muy contentos y, bueno, que sea la tercera de muchas. Los invitamos a que charlen con los emprendedores, porque ahí está desde Maxi, que es DJ, hay un montón de propuestas, la palabra de ellos es la palabra autorizada, ¿no? Porque son ellos las que la arman. Nosotros lo que hacemos es brindar la herramienta, brindar el espacio, darles un lugar y escuchar, escuchar las propuestas de la gente que me parece que tiene que ver con eso. Sí, ver cómo ven la propuesta, me parece que tienen cosas muy interesantes para contar, para comunicar, cómo lo fueron armando, desde todos los miedos que implica ser emprendedor, poder escuchar a otro que por ahí ya tiene un recorrido, también ayuda un montón a otros que quieren arrancar. Así que, bueno, nada, muy contentos y, bueno, gracias.